Señores, como ya lo mencionó, es su Daniel Villalona, nuestra voz en off. Que estamos en la Semana Saludable. Yo soy parte de la Semana Saludable porque me he controlado en la comida, no tan solo en la semana, sino con el transcurso del tiempo. Porque comer saludable es lo más importante. Tenemos una invitada hoy en la Semana Saludable que nos va a orientar sobre cómo llevar este proceso. Bienvenido a la doctora Diana Paulino. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. Muy contenta, ¿verdad?, de poder compartir estos minutos llevando una grata información a todo su público que le escucha y que le ve. Gracias. Ample, amplio. Bastante. Usted nos viene a hablar de la consecuencia de una alimentación no saludable. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Podemos caer en enfermedades? Con el abuso a veces. Con el abuso de lo que es la comida. La comida. Lo cual, el hidrato. Así, en esta parte de lo que es la orientación de una alimentación sana, nos comprometemos también a educar qué consecuencia nos arrastra esto con el tiempo. Sabemos que cuando no nos alimentamos de una manera saludable, llámese, consumir alimentos en excesos, aquellos que contienen alto contenido de grasas o de azúcares, van a arrastrarnos enfermedades y complicaciones. Por ejemplo, una ingesta alimentaria alta en grasas saturadas, por ejemplo, consumir muchos alimentos fritos, llámese pica pollo, pechurinas, ¿verdad? Panada. Panada y todo esto nos llevan a una alta carga de consumos de grasas. Esas grasas en nuestro cuerpo se almacenan y más que todo viajan en todo nuestro torrente circulatorio generando placas ateromatosas. Entonces, un exceso de grasa va a llevarme a una hipercolesterolemia y esa hipercolesterolemia va a generar daños a nivel de mis arterias. Tomando en cuenta que una alimentación en exceso, también esas grasas se almacenan en mi cuerpo provocando ese famoso chichos o ese tejido graso o adiposo almacenado. Si nos vamos a un exceso de calorías en total, que no solo sea consumiendo muchos alimentos fritos, puedo llegar a una consecuencia del sobrepeso y la obesidad. Y hoy en día ya sabemos que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad, inclusive llevando a formarse lo que se llama un síndrome metabólico, porque tengo la obesidad, tengo la hipertensión, tengo la hipercolesterolemia y todos estos juntitos hacen lo que es un síndrome metabólico, donde ya hay múltiples daños. Lo mismo, los excesos de azúcares, los alimentos muy procesados, todos estos pueden desencadenarnos enfermedades como resistencia a la insulina, venir una diabetes, en fin, toda alimentación en exceso es dañina para nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de hábitos alimentarios, entonces llamamos prevención. Una alimentación sana me ayuda a mí a prevenir todas estas complicaciones. Claro, está muy interesante porque tú sabes que uno, por ejemplo, a la edad de nosotros a veces no escuchamos, a veces no queremos escuchar las consecuencias que eso trae a futuro, quizás no ahora, que nosotros estamos un poquito jóvenes, pero a futuro, mucho daño a lo que es la resistencia a la insulina, ser hipertenso, diabetes, incluso hasta los infartos que... Exactamente, después de esto viene una situación, es decir, hay un exceso de consumo de energía, viene un incremento de peso y dado con esto viene una hipertensión. Y entonces se apoya esa enfermedad en este síndrome metabólico que ya he mencionado y vienen todos esos daños colaterales de fallas a nivel de nuestros órganos. Es importante saber que la educación nutricional hoy en día es un papel fundamental. Nosotros crecimos con hábitos nutricionales desde nuestras casas y a veces no nos hemos orientado realmente a una buena educación. ¿Y qué hacemos? Aprendemos patrones sucesivos de nuestro entorno. Claro, la alimentación de la calle hay que saber y los alimentos altos en grasa tienen una alta palatibilidad. ¿Qué significa esto? Que consumimos, nos gustan, saben buenos. Y llevamos entonces ahí al exceso. Entonces decimos por ahí que la alimentación saludable a veces suele ser aburrida, pero es cuestión de adaptar nuestro paladar a este tipo. Y saber que es un cuerpo, no puedo cambiarlo. Es mi cuerpo y tengo que cuidarlo. Claro. No, son datos importantes. Luchar contra eso es difícil. Es difícil. Pero experiencia propia, yo duré casi seis meses en lo que es con un nutriólogo, doctor, ejercicio y cosas. Y yo me sentía muy bien. Lo que pasa es que me descontrolé. No tanto, pero estoy un poco descontrolado. Y eso es muy bueno, usted aprender a comer. Porque la gente dice, no, que yo como. No, usted no sabe lo que está comiendo. Si usted calcula el carbohidrato, lo que usted tiene que comer a la hora que tiene que comer, es más importante que usted se acostumbra. Cuando se hace ese equilibrio, que tú bien lo mencionas, es donde nosotros llamamos lo que es una alimentación saludable y balanceada. Cuando yo mantengo un equilibrio, pues mi cuerpo, yo voy a recibir beneficios de esto. Voy a optimizar mi energía, voy a cansarme menos, me voy a fatigar menos. Y como consecuencia de esto, pues voy a tener una mejor salud, una mayor inmunidad, me voy a enfermar menos. Porque mi cuerpo está consumiendo vitaminas y minerales que no vienen con una empanada, que no están en un quipe. Pero cuando me como la fruta, cuando me como los vegetales, yo tengo antioxidantes, yo tengo vitaminas, yo tengo minerales ahí, que es lo que me va a ayudar a mí entonces a optimizar esa energía, a buscar esas vitaminas y minerales, y me van a fortalecer ese sistema inmune. De igual manera, voy a tener mejor condición en mi piel. La hidratación forma parte importante de nuestra alimentación. Entonces, si nos hidratamos de una manera correcta, estamos fomentando también a una buena alimentación. Entonces, ¿cómo podemos iniciar un buen hábito para cambiar la alimentación y que uno pueda adaptarse rápido? Excelente. Mira, actualmente esa guía de alimentación que nosotros ofrecemos en la Semana Saludable los lleva a esto. Aparta un poquito los alimentos ultraprocesados, el uso de los refrescos y este tipo de líquidos, jugos envasados, envasados, los cuales tienen un alto contenido de azúcar. Entonces, alimentarnos de una manera sana pudiese ser comiendo de lo habitual, pero cambiando inclusive la forma o la técnica culinaria como preparo ese alimento. No es lo mismo consumir un huevo frito a que consumirlo como en forma de un omelette o consumirlo hervido. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de alimentos en nuestra gastronomía que la podemos consumir. Omelette es sin poco aceite. Exacto. Utilizar un sartén antiadherente. Sí, con ají. Que se le agrega el huevo y se le agregan ciertos vegetales y ya tú tienes tu potencial. Muy bueno por la mañana. Exacto, muy nutritivo. Y es un alimento muy completo porque contiene proteínas y contiene grasas saludables también. Claro, le puede agregar una longa de pan. Exacto, ya tienes el cereal complementado. Es decir, hemos mencionado aquí una cena o hemos mencionado un desayuno. Un desayuno. Que ya complementa todo un balance. Entonces, ese es el equilibrio donde se debe llevar. La forma de yo preparar es lo que hace cambiar, llevar una manera más sana. Tomar en cuenta la hidratación y el control con los aportes calóricos. Como él mencionaba, una loja de pan. No me hablo de tres, no me hablo de cuatro, me hablo de una. Entonces, eso es lo que me ayuda a generar el equilibrio. Saber que hoy en día hacemos muy poca actividad física. Y la falta de actividad física conlleva una reducción del gasto de energía. Entonces, consumo mucha energía, pero gasto poca. Entonces, ahí es donde viene el exceso y el almacenamiento de las grasas. Claro, y el aumento. Porque eso es lo que pasa cuando la gente no camina, ese tipo de cosas. Entonces, hoy en día todo el mundo anda montado. Las actividades de trabajo son sencillas, como tú sentarte frente a un computador. Y la gente no quema las calorías que consume en el día. Nos pregunta una televidente el problema, que el problema de ella es comer de noche. Sí. El mío también. Sí. Hay un detalle. Podemos abordarlo de dos vertientes. El primero es que consumir alimentos a tardas horas de la noche no nos asegura que nuestro organismo va a gastar esa energía. Lo que hace es que se almacena. ¿Cuál es la hora exacta de cenar de noche? Fíjate, todo eso va a cambiar dependiendo de la hora que la persona se acueste y la actividad que realice. Porque aquella persona que trabaja en la noche, pues ya tiene todo ese, gasta parte de esa energía de lo que pueda consumir. Ok. Pero por lo regular una persona que se duerma 11 de la noche, a más tardar 7 de la noche debe haber cenado. ¿Por qué? El que se duerme, atención, el que se duerme 11 de la noche tiene que cenar a las 7. Tiene que ya haber cenado a las 7 de la noche. Una persona que se duerma a las 1 de la mañana, por ejemplo. Entonces ya date cuenta que a veces yo tengo ese tipo de pacientes que se acuestan tarde, una de la mañana, y si le digo que va a cenar a las 7, ya hace ratito que le ha dado hambre. Yo tengo ya varios días, o sea, comiendo antes de las 7. Pero yo me acuesto a las 2, a las 3 de la mañana. Ajá, es una merienda a las 7 de la noche. No, yo lo estoy controlando con el agua de arena. El agua de ingesta de agua. Pero mira que sucede, eso es un equilibrio que él está haciendo, porque también se despierta temprano. Sí. Entonces, tú tardar, someter a tu organismo a pocas horas de descanso y cada hora que pasa, cada incremento, tú aportar calorías. Entonces, eso no se debe. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a ella? Por ejemplo, cenar temprano y cubrir las necesidades de desayuno, comida y demás. Porque ¿qué nos pasa a veces? No desayunamos, venimos realmente al almuerzo y ¿qué puede venir con esto después como consiguiente? Va a pasar de que la carencia de los nutrientes que hemos consumido, que no se ha consumido, te lo voy a pedir en la noche. Porque durante el día esa persona se mayormente mantiene activa trabajando y no tiene en mente la comida. Es esencial desayunarse. Es importante. Y comer también. Es importante, muy importante porque comienzo una actividad a mi organismo. Mi organismo comienza inmediatamente a utilizar esa energía que yo le doy. No va a utilizar las almacenadas. Va a utilizar la que le voy dando de manera gradual. Entonces, en este caso, para dejar de comer así en las noches, hay que irlo haciendo de una manera poco a poco. Vamos a utilizar alimentos con bajo índice calórico, por ejemplo, pepino, tomate, ciertos vegetales. Un ejemplo, claro, la persona que dice, a la nueve de la noche voy a cenar, pongo una tuna y le coloco una... Ya usted le está diciendo eso, ya la mente de él está bloqueada. No se puede. Pepino, ya tú sabes. Hay que utilizar alimentos con bajo índice calórico porque tú no vas a gastar esa energía en ese horario. Lo que van a hacer es que se van a almacenar. Ok, o sea, el pepino no... Tiene bajas calorías, muy pocas. La lechuga, de igual manera, hablar de un pimentón, hablar del tomate, son alimentos con un bajo índice calórico. Y me acuesto. Exactamente, pero es un hábito porque la persona requiere de masticar. Viene una ansiedad por comer. El agua te va a mantener viajando a la nevera. O sea, de noche hay que evitar los carbohidratos, los que tengan mucha... Mucha, una alta densidad calórica, tú no estás a comer pan porque ya tú lo estás consumiendo en exceso. En el día. Entonces esa persona debe ir programándose que debe consumir sus aportes energéticos hasta las 7. Y entonces si evitamos esa parte. Es un proceso de educación de nuestro cuerpo. O sea, estamos hablando de verduras en la noche. De noche, de noche. Verduras, almendras, y si... La ideal es que lleguemos a un control, un autocontrol de que no comer, pero de no comer ya después de sabor. La gente come víveres, ¿eso es saludable de noche? Sí, los víveres son saludables, mejor que un pan, mejor que cualquier otra cosa. Porque ahí es donde nosotros fomentamos la alimentación saludable. Pero que él no se va a comer dos pedazos de plátano, él se va a comer una olla de víveres. Y un mangú entonces. Y un mangú entonces. Porque no se comen el plátano en pedazos, es un mangú. ¿Puedo comer vinidito entonces? Sí, claro que sí. Es una olla para vinidito. Es un equilibrio de cantidades dependiendo del peso de la persona. De noche. Sí, eso es saludable. Tú puedes comer a las 7 y ya. Eso es saludable. ¿Cómo me a las 7 y ya? Bueno, yo le pregunté a ella ya para finalizar, que si uno se acuesta a la 1 o a la 2 de la mañana, ¿cuál sería una hora preferible para uno cenar? Uno busca que por lo menos tres horas, que el organismo haya podido hacer la digestión, porque también se pueden desencadenar enfermedades gastrointestinales, como reflujo gastroesofágico y todo eso. Ok. Muchas gracias a la doctora Diana Paulino de Semana Saludable. Recordándole que el domingo es la gran caminata. El domingo es la gran caminata y para allá vamos toda la animación de Dixon Fernández y un servidor. Néstor Flo, estaremos por ahí. Me voy en Likra con mi suerte. Claro, claro. No, parezca ya tú con un jean. No, no, ropa de actividad física. Ya sé, vamos para allá, vamos para allá. Diana, un placer. Gracias. Aguarda este podcast para descargarlo ahorita y tenerlo diario en la casa para escuchar, para ver si nos adaptamos. Muy bien, pero la guía de alimentación te puede ayudar mucho. Claro. Tiene diferentes opciones y te puedes acoplar ahí. Muchas gracias, Semana Saludable. Gracias al líder, ya en la antigua, por este proyecto que es de educar, de cómo usted coma lo saludable.